Sorprendido con el éxito de Víctor Manuel Mendoza, comenzó con un amor clandestino. Víctor Manuel Mendoza compartió créditos con Jorge Negrete y Pedro Infante. Además ganó dos premios Ariel. Bienvenidos de nuevo mis queridos amigos al canal Recuerdos del Cine de Oro Hoy. Víctor Manuel Mendoza López fue un destacado actor de la época de oro del cine mexicano. Su trayectoria comenzó a los 24 años con la película Almas rebeldes y participó en diversas cintas internacionales. Sin embargo, en sus inicios, su carrera estuvo marcada por un amor clandestino, quien supuestamente le abrió las puertas en el mundo cinematográfico. De acuerdo con su biografía, el actor nació el 19 de octubre de 1913 en Tala, Jalisco, pero se mudó a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Debido a problemas financieros, Mendoza decidió trabajar como vendedor de aspiradoras en zonas residenciales. Vendiendo sus productos, Víctor Manuel llegó a la casa del productor Arkady Boitler, donde su esposa, una actriz ucraniana llamada Lina Boitler, quedó impresionada con su presencia, por lo que lo recomendó con su pareja y decidieron darle una oportunidad como extra de una película. Desde ese momento la vida de Mendoza cambió e ingresó al cine mexicano. De acuerdo con la prensa de aquella época, Lina Boitler habría entablado una relación sentimental con el actor, razón por la cual el joven debutó en el cine con papeles protagónicos. Aparentemente, el famoso productor Arkady Boitler sabía de la relación entre su esposa y Mendoza, pero la pareja no se caracterizaba por ser conservadora. De acuerdo con sus seguidores, la película que lanzó a la fama a Víctor Manuel Fuea y Jalisco no Terrajes, 1941, en la cual participó como antagonista de Jorge Negrete. Posteriormente, compartió créditos con Pedro Infante en el Ametralladora, 1943, donde también ganó la amistad del ídolo de México. Por su trabajo en el mundo de la actuación, Mendoza ganó dos premios Ariel. El primero con la cinta Cuando lloran los valientes, 1945, y el segundo con la película Talpa, 1956. El actor del cine de oro tuvo una prolífica carrera cinematográfica en la que se pueden contar más de 60 películas. En cuanto a su vida privada, Mendoza fue muy privado, pero se sabe que su esposa fue María del Villar, con quien tuvo una hija llamada Yazmín Mendoza. Finalmente, en 1995, falleció en un hospital de la Ciudad de México. El actor fue víctima de una neumonía. ¿Cómo te sientes acerca de la información que te doy? Déjame saber tus puntos de vista a continuación en la sección de comentarios. Y no olvides compartir este vídeo con quien le guste. Además, suscríbete al canal Recuerdos del Cine de Oro para recibir más vídeos interesantes. Gracias por mirar, adiós y nos vemos en los próximos vídeos.